Hoy vengo a decirte que tú eres lo que yo estaba esperando Que para que también me quieras vine con Dios de la mano Ay sí, eso sí, Diosito me quiere a tu lado Eso sí, ay Diosito te quiere a mi lado, bebé Yo sueño con ser tu partida, tú noyes soy tu llegada Mi princesita de amor Yo sueño que cada mañana tú que se enredes mi cama Pa' demostrarte que te amo ¡Ay, bebé! ¡Catapum, catapum, vela del corazón! Cuando te tengo cerquita ¡Catapum, catapum, tú tienes la sazón! Que mi cuerpo necesita ¡Catapum, catapum, catapum, que yo te quiero ver! De noche y de mañanita ¡Catapum, catapum, catapum, que tú eres vallafuera! Que tú de mí sube y baja ¡Catapum, catapum, catapum, que tú eres vallafuera! ¡Catapum, catapum, catapum, catapum! ¡Catapum, catapum, catapum, que tú eres vallafuera! ¡Catapum, catapum, catapum, me da del corazón! Cuando te tengo cerquita ¡Catapum, catapum, catapum, tú tienes la sazón! Yo por ti me vuelvo loco ¡Catapum, catapum, catapum, que yo te quiero ver! Que tú eres mi sube y baja ¡Catapum, catapum, catapum, que tú eres vallafuera! ¡Ay, loco, 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 catapum! ¡Oye, Eddy! ¡Disfruta mi música colombiana, hermano! ¡Cómo! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Oye, Felipe! ¡Qué ruido a Colombia! ¡Y nos vamos pa' República Dominicana! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Mere, Felipe! Yo sueño con ser tu partida Tú no y es hoy, tú llegadas Mi princesita de amor Yo sueño que cada mañana Tú que se enredes en mi cama Para demostrarte que te amo ¡Mere, baby! ¡Catapum, catapum, me da del corazón! Cuando te tengo cerquita ¡Catapum, catapum, tú tienes la sazón! Que mi cuerpo necesita Catapum, catapum, que yo te quiero ver De noche y de mañana Catapum, catapum, que tú eres vallapuel Que tú eres mi chuba y baja Catapum, catapum, que tú eres vallapuel Catapum, vaya Tú soy tú, me dices que quieres algo Que yo tenga tu destino, lo mismo desde hace rato Y tu cuerpo, que siempre vive enloquecer Vaya con merengue o vallenato, como se mueve Ay, ven Catapum, catapum, me late el corazón Cuando te tengo cerquita Catapum, catapum, tú tienes la sazón Yo por mí me vuelvo loco Catapum, catapum, que yo te quiero ver De noche y de mañana Catapum, catapum, que tú eres vallapuel Ay, lo culo, culo, tu catapum Ay, mamá Dale Que viva Colombia Toca, 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 sabaneta Que malito Catapum, catapum, me late el corazón Cuando te tengo cerquita Catapum, catapum, tú tienes la sazón Yo por mí me vuelvo loco Catapum, catapum, que yo te quiero ver Te espero en los matorrales Catapum, catapum, que tú eres vallapuel Pa' gozar los carnavales Vaya que vaya Catapum ¡Ay, papá! Muy bien, muy bien